Hoy vengo con una advertencia, ¿vale? Y es que la siguiente anécdota que voy a contar podría llegar a herir la sensibilidad de todos aquellos menores de 10 años o, pues bueno, también de quienes aún no hayan madurado lo suficiente lo cual me voy a incluir, ¿vale? Sí, para aquellos que tienen el síndrome del Peter Pan Bueno, muy bien Voy a decirles una cosa Quien quiera ir a verlo vayan a la Catedral de Colonia en Alemania porque allí están enterrados los Reyes Magos y si quieren ponerle un vasito de leche y una galletita a sus camellos pues ya es demasiado tarde Vale Hay que decir que estos señores están en lo que hemos acabado de decir en la Catedral de Colonia están ahí los Reyes Magos enterrados Bueno, ya después de Papá Noel sin embargo, pues se desconoce su tumba ¿Vale? Luego es más plausible su existencia Ahí lo dejo La Catedral de Colonia se construyó pues para que los Huesos de los Reyes Magos tuvieran un lugar adecuado a su rango ¿Vale? Pero Antes de que llegaran a esta ciudad alemana hay que decir que estos caballeros tan majos que adoran mucho pues los niños viajaron los suyos Pobrecito Fue Elena la madre del emperador Constantino y como ya sabemos una frenética recopiladora de reliquias que luego le valió entrar en la nómina del Santoral la que consiguió a esta señora hacerse con los Huesos de Baltasar, Gaspar y Melchor ¿Vale? Ahora les digo una cosa Permítanme poner al negro encabezando la terna porque el pobre lleva 21 siglos por detrás de los dos blancos y siempre ubicado en la última carroza de la cabargata así que lo quise poner delante porque a mí me dio la gana y punto Total que a principios del siglo IV la futura Santa Elena ¿Vale? recibió el soplo un chivatazo de donde se encontraban los huesos de los Reyes Magos y pues obviamente esta señora no escatimó esfuerzos para localizarlos en Saba que es ahora Yemen y pues trasladarlos a Constantinopla que sería la actual Estambul y bueno pues lo colocó en un estupendo sarcófago de granito y ahí estuvieron hasta el siglo XII cuando por aquellos lares y en plena segunda cruzada reinaba el emperador Manuel sí hubo un emperador que se llamaba Manuel por si usted no lo sabía las reliquias santas ya hemos aprendido a lo largo de todos estos años muchos de ustedes conmigo es que siempre han sido un buen objeto de intercambio entre estados y qué pasa que este emperador Manuel obviamente no iba a ser diferente y no dudó en regalarla a atentos al nombre a Eustorgio y quién era este Eustorgio el obispo de Milán y este señor provocó un grave problema sí cómo trasladar aquel pedazo de sarcófago granítico hasta su ciudad bueno pues se compró un carro dos bueyes y se emprendió camino hacia Italia ustedes imagínense vale pues hasta aquí ya más o menos la parte que está pues eso más o menos documentada pero ya aquí a partir de ahora ya comienza a enredarse la madeja y ya empieza la fábula y la necesaria invención que rodea a los santos porque cuentan que la misma estrella que guía a los reyes magos hasta Belén condujo también a Eustorgio hasta Milán un dato que también pues obviamente da que pensar puesto que si el obispo ya había sabido ir de Milán a Constantinopla pues digo yo que no le faltaría habilidad para volver de Constantinopla a Milán sin necesidad del famoso GPS estelar bueno Eustorgio atravesaba los Balcanes con su carro para allá que iba él y con sus dos bueyes cuando a mitad de trayecto un superlobo le salió al paso y se zampó a una de las res chiquito lobo a comerse a una vacantera de golpe el obispo pues se cabreó con el lobo lo dominó y lo puso en lugar de la bestia de tiro lo repito chiquito lobo tiene que ser vamos eso tiene que ser un ugargo sacado del juego de trono así que quiere decir esto que este señor Eustorgio entró en Milán con los restos de los tres reyes magos en un carro tirado por un buey y un lobo manso porque ya ya lo tenía domesticado tantos días pues ya lo domesticó así que esto terminado con esto es el fin de la leyenda ¿eh? ¿qué les parece? los reyes magos fueron venerados en Milán muy poco tiempo porque el temible Federico Barbarroja que era el emperador Federico I muy germano él y embroncado pues con medio mundo tomó la ciudad y se apropió de la reliquia de los reyes con Federico Barbarroja viajaba su consejero Reinaldo de Dacel que era el obispo de Colonia y el jerarca pues empeñó en que el emperador le regalara pues a los tres monarcas magos a los reyes magos y Federico I se dio a su deseo y bueno y el obispo Reinaldo se fue más más contento que unas pascuas a la iglesia ¿no? imagínense donde ahí estaban depositadas pues las supuestas reliquias de Baltasar Gaspar y Melchor y ordenó que le abrieran el sepulcro de los reyes ¿rey? ¿rey? ¿qué rey? ¿qué rey? respondieron los milaneses ¿no? pues mientras silbaban los típicos el pío pío tú 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 haciéndose así los locos a lo que el rey Reinaldo decían pues eso los que están en el sarcófago hijo no me hagas repetirlo y los milaneses pues siguieron contraatacando contra Atamanto en defensa así pues de los reyes magos del trío real aquí ¿sí que dices? ya que no tenemos reyes tenemos mártires estos son reyes son mártires aquí están Dionisio Rústico y Eleuterio que reyes magos ni que nada pues repito Dionisio Rústico y Eleuterio el obispo de Colonia hizo abrir el sarcófago y allí no había ni reyes ni mártires ni fémures ni costillas ni danenas el sarcófago estaba vacío porque los los devotos habían escondido a los reyes en otra iglesia pues para evitar el espolio ¿no? pero nada que al final te digo yo que le dio igual que Reinaldo vino a dar con los huesos y se lo llevó a Colonia y allí detrás del altar mayor en el interior de un impresionante relicario de oro conservan los supuestos cráneos del tío real y ya y tío real vuelvo y repito los reyes magos ¿vale? así que nada esto colorín colorado que este cuento se ha acabado y la tradición por cierto bíblica dice que Melchor ofreció al niño Jesús el oro que era el símbolo de la realeza Gaspar el incienso que era el símbolo de la divinidad y Baltasar la mirra ¿qué significaba la mirra? ¿qué significaba que el hijo del hombre debía morir? ¿ustedes me quieren explicar por qué? no sé si usted alguien tiene la explicación de por qué los dos reyes blancos le guiaron al negro para dar la mala noticia si es que de verdad es que siempre les pasa lo mismo bueno espero que les haya gustado y que tengan unos felices reyes en qué país en que lo estén celebrando y bueno nos vemos el próximo día hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!